Porque nada imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos, bienvenidos al Santo Evangelio. Para este día vamos a recibir la Palabra de Dios en actitud de oración, invocamos al Espíritu Santo. Oramos con el salmista, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Oramos con el Salmo 32. Aclamad justos al Señor, cantadle un cántico nuevo. Dad gracias al Señor con la cítara, tocada en su honor el arpa de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañado con vítores, con bordones. Aclamad justos al Señor, cantadle un cántico nuevo. El plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor, cantadle un cántico nuevo. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Aclamad justos al Señor, cantadle un cántico nuevo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les comparto el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículos 39 al 45. Unos días después que María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Contemplamos en el Evangelio de este día el misterio de la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Es un Evangelio con mucha riqueza, muchos elementos a destacar. En primera medida quiero destacar la virtud del servicio en la Virgen María. Queremos una conversión verdadera, quieres caminar en santidad, imita a María, lo dice San Luis María Griñón de Montfort. ¿Quieres un camino corto y seguro para llegar a Jesús? Entonces elige a María como modelo de santidad. La Toda Santa, la Teotocos, la Madre de Dios. Hoy destaquemos una de sus múltiples virtudes y es el servicio. La Santísima Virgen María tan pronto se enteró que su prima Isabel, anciana y estaba de seis meses, ella se pone en el lugar de su prima y dice es una mujer de edad, está de seis meses de embarazo, ya la pancita está grande, no es fácil. Y no reparó en nada más, no reparó en que el viaje era largo. Ir de Nazaret a las montañas de Aycarim es lejos, es bastante lejos. Y sin contar de que en aquella época era a pie estos viajes, hoy en día sigue siendo lejos, imaginemos ahora. Ella no repara en esas dificultades. Tampoco dice tengo que cuidar, tengo que cuidarme, ahora soy la madre de Dios, así que me atiendan y me sirvan. No, ella pienso que fue la misma que enseñó a Jesús esa frase, no he venido a ser servido sino a servir. Yo me imagino fácilmente Jesús escuchó esa frase de su mamá en casa desde que era niña. Desde que era niño Jesús escuchó a su madre decir es que no venimos a esta vida a ser servidos sino a servir. Y después ese fue el Evangelio. Hermanos, estamos llamados a servir y el servicio debe ser pronto, oportuno. Pero para poder servir con prontitud necesitamos una sensibilidad especial que la da el Espíritu Santo. De darnos cuenta, es como un radar que nos hace dar cuenta donde está el hambre, donde está la soledad, donde está la tristeza, donde está la necesidad para yo llegar de inmediato a esa necesidad. Porque al final de cuentas no es una persona la que está necesitada, es Jesús de Nazaret en esa persona. Pues María nos enseña el servicio. Me llama también la atención como María está llena del Espíritu Santo y que importante es que tú y yo estemos llenos del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo con una mirada transmite la presencia de Dios. Sin pronunciar palabra incluso, en silencio, en un lugar, es capaz de llenar el lugar con la presencia de Dios. Si está lleno de Dios, como quien está lleno de perfume o, desafortunadamente, hay un ejemplo también negativo. El que está borracho, huele, uno se da cuenta a metros que esa persona está llena del licor. Pues el que está lleno de Dios transmite a Dios. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en el vientre y se llenó Isabel del Espíritu Santo. Claro, el que tiene el Espíritu Santo, con un solo saludito, transmite el Espíritu Santo. Qué importante que te fijes esta meta. Llenarte del Espíritu Santo a tal punto que una sonrisa tuya evangelice. A tal punto que un saludo tuyo le cambie, le arregle el día al que se levantó con el pie izquierdo, como decimos en Colombia. Tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios y para eso hemos de ser dóciles y darle a Dios la oportunidad. Dios le manda el ángel a la Virgen María, pero ella le da la oportunidad a Dios finalmente cuando dice, hágase en mí según tu palabra. Tú y yo dejamos que se haga en nosotros según la palabra de Dios. ¿Cómo cuesta ser dóciles al actuar de Dios? María puede transmitir el Espíritu Santo y llevar a Dios a la casa de Isabel y Zacarías porque fue dócil. A esa inspiración el Espíritu Santo le inspiró. Vete a casa de Isabel, vete estos tres meses a ayudarla. Y verdad, obedeció, fue dócil. Y tenemos semejante milagro, el misterio de la visitación. Encontramos en el Evangelio de hoy el Ave María también. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Dice San Juan Pablo II que entre las oraciones cristianas no hay una oración más cristológica que el Santo Rosario. Porque el Rosario al final de cuentas no es una oración a la Virgen María. El Santo Rosario es una oración que destaca el misterio de Dios. El misterio del Evangelio. Es el Evangelio puesto en oración. Cuando vamos pronunciando el Ave María es una oración cristológica. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Jesús, que significa Dios con nosotros, el Emanuel. Jesús, que importante, orar el Rosario. Allí estaba naciendo el Ave María, que después se termina de componer. Pero ahí nace, en el Evangelio, hunde su raíz, el rezo del Ave María, el Santo Rosario. Fíjense cómo Isabel alaba a María. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? En cuanto escuché tu saludo en mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Isabel estaba emocionadísima ante esa presencia de Dios. Dios, que quiero destacar en esta ocasión, quiero destacar cómo una persona llena de Dios, como la Virgen María, es capaz de recibir con humildad incluso las alabanzas y de no exaltarse y sentirse más que los demás. La Virgen María escucha con humildad y vamos a meditarlo en el Evangelio enseguida. Lo que sigue de este versículo, que ya tendremos la oportunidad, el Magnífico, es la prueba de la humildad de la Virgen María. Cuando recibió una alabanza, la tomó y la convirtió en una alabanza para Dios. Hay personas que nos atacan a los católicos porque bautizamos niños recién nacidos, de un mes, de dos meses. No tiene conciencia como un niño. Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Explíquele a Santa Isabel que una criatura en el vientre no puede sentir alegría. ¡Claro que siente! Y puede sentir la presencia de Dios. Un niño en el vientre, oiga, no había nacido y ya fue bautizado por el Espíritu Santo. Ahora un niño ya nacido, que ya distingue la mamá. Oiga, un niño no es ningún bobo. Vaya y pásele el niño a un desconocido. Y ese niño, por el olor, por el roce de la piel, se da cuenta que no es un familiar y empieza a llorar. ¿Y dónde se calma ese niño? En los brazos de su mamá. Si un niño es capaz de conocer a la mamá, al papá, a quien lo cuida, ¿Cómo no va a conocer a Dios, su Creador, para recibir el bautismo, queridos hermanos? ¡Claro que sí! Por supuesto que un niño puede ser bautizado y hay que llevarlos a la iglesia. No, a los muchachos hay que dejarlos, que después elijan qué religión quieren tomar, si se quieren bautizar o no. Grave error, grave error. Porque eso no se hizo con Juan el Bautista, ni con Jesús. Bien pequeñitos, primero al templo, presentados en el templo. Ahí está una apología al bautismo y a la disponibilidad para la gracia de parte de los niños. Queridos hermanos, la gracia del Señor esté con todos ustedes. Gracias por estar haciendo parte del Evangelio. Si no se han suscrito al canal, regálenos su suscripción, denle un like a este contenido y compártanlo con otras personas para que lleguemos cada día más lejos. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo día en el Señor para todos. ¡Suscríbete al canal!